¡VIVA MÉXICO CABRONES! ¡Un minuto, güey! ¡No chingues! ¡Un minuto, güey! ¡Ya me encontré una cueva, güey! ¡Me encontré una cueva! ¡Una cueva! ¡Y vamos empezando! ¡Y ya la cueva, no chingues! ¡Vamos empezando la jarkoriza! ¡Güey, tú mataste un esqueleto! ¡No! ¡Ah, cabrón! ¡Porque acabo de escuchar lava y un esqueleto morirse, güey! ¡Valió madres, güey! ¡Puta madre! ¡Ya comenzando! ¡Aquí valiendo madres en los primeros segundos! ¡Es que acá había una cueva, este... ¡Te digo, natural, güey! ¡Va, pues yo me llevo los hornos y me jalo ¡Para allá, güey, contigo! ¡Va! ¡No creo! ¡Pero es que yo...! ¡Ay, cabrón, güey! ¡Y hay zombies abajo! ¡Y no manches! ¡Acá se escondió el chapo a la verga, güey! ¡Este... ¡Te digo, eh! ¡Te digo, acá hay una cueva natural, güey! ¡Entonces yo creo que mejor la voy a cubrir! ¡Le voy a dejar como una marquilla, así como de acá! ¡Puede que haya algo interesante! ¡Pero vamos a ir derecho, güey! ¡Porque no me quiero encontrar con... ¡Con una mamada, güey! ¡Tengo que escuche cómo están matando a un esqueleto, güey! ¡Pues es que aún así se viene el tag, güey! ¡Si está agachado, güey! ¿Se mira el tag? No, no, es que si... ¡Aún así se mirará el tag, güey! ¡Ah, el tag, el tag! ¡Sí, güey! ¡Ah, o sea! ¡No creo que sean...! ¡Uy, escucha una araña! ¡Escucha una araña! ¿Qué dices? ¡No creo que sea el capón, güey! ¡O un peo así, pero...! ¡No, no, no! Yo miré ahorita que se va a hacer... ¡Verga, una cueva también natural! ¡Ah, la verga! ¿Qué dices? ¡No mames, no mames! ¡Que pique un bloque y había una araña y un creeper juntos! ¡No mames! ¡Qué rica, güey! ¡Ve, pero checa! La araña necesita cuatro bloques, güey, para cruzar, ¿no? ¡Sí, güey! ¡Creo! ¡Y el creeper 2, güey! ¡Ahí sí! ¡La que era, la que era, la que era! ¡La que era, la que era! ¡No, es todo, es todo, es todo, es todo, perfecto! ¿Me quitaste la comida, güey? ¡Es que me dejaste sin... ¡Ah, no tienes comida, güey! ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Ya me dió un premio! Bueno, o sea, todavía aguanto, güey, pero si me dejaras unos dos visteces, güey... ¡Tengo, güey, 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 güey! ¡Estoy con madre, la verdad! ¡Ahí, güey, güey, para allá! ¡Tengo más iron, eh! Encontré todos... Nueve de iron. ¿Cómo andas, güey? Yo sigo bajando, güey, y no encuentro, pero ni madres, güey. Si quieres, échame la comida acá arriba y ya, ya me sigo, güey. Nada más, échame dos vistecillos, güey. Ya con eso, ya, 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 ya jaló, güey. Bueno, entonces, objetivo de este episodio yo creo que encontrar minerales, ¿no? Eh, sí, y... O sea, ya con que digas, estamos full iron, güey, ya con eso rompemos, madres, güey. Sí, 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 a ver. Además, iron es todo, güey. Buena suerte que tengo, güey, no chingues. ¿Cuánto andamos de Android? ¿De Android qué haces tú? No, mames. De iron, güey, ¿cuánto te cargas? De iron o te cagas, eh, con lo que te voy a decir ahorita. O sea, vas a flipar en colores. Así la gente que está viendo el episodio... Rifa, rifa, rifa. Cuidado un número, güey. Tenemos 20 de iron, güey. Yo estoy que flipo, eh. Chaval. Que flipo. Hasta parece que traigo X-Ray y todo, pero, güey... Que te hago el unboxing. Que te hago el unboxing. Vamos a grabar, graba, güey, por cierto, para el mechero, que es muy importante también. Pura estrategia aquí. Es que el mechero es más como pepepero, güey. Yo siento que más la técnica acá, güey, de matar es encontrar por sorpresa, güey. Si tú encuentras a los carrones ahí en su mina comiendo mierda, güey... Ahí está, güey. Oye, qué sincero. Pues la neta, güey. Oh, más iron, ¿qué dices? Que parece que traigo X-Ray y todo, güey. Oye, a lo mejor el Faraz me pone X-Ray. Te genera más diamantes. Te genera más iron, güey. 26 de iron, güey. ¿Qué dices? No mames. Este... ¿Sabes qué? Ya me quedé sin antorchas, güey. Va, yo creo que lo más seguro, güey, yo creo que es ir arriba, güey, para agarrar más madera, güey, eh. Un putero para allá no... Voy a recetar una antorcha, güey. ¿Te la rifas tú? ¿Te la juegas tú o qué? Eh... Pues no, tú dime, güey. Vas tú, güey, o yo. Tengo cuatro iron aquí. Yo creo que me alcancé ya para el full iron. ¿Quieres que yo me lo haga o nos repartimos el iron, güey? O sea, no. Si quieres, si quieres, rifate, güey. Este... O sea, hazte ya la armadura, güey. Sales por manzanas y por carbón, güey. Nada más que checa la hora del día, güey. Si es de noche, de plazo no salgas, güey. Deja de fijo, a ver aquí. Solo hay que salir de día. O sea, a lo mejor, güey, para los suscriptores que estén viendo esto van a decir... Chicos, este... Son unos auténticos homosexuales. No, no, que es el día, 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 que es el día. Ah, pues rifate, 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 güey. Va, güey. ¿Quieres ya la armadura, güey? No, no, todavía no, todavía no, todavía no. Que pongo los dos zorros. Pues es que tampoco tengo madera, pero no es pedo, güey. Las doy por más. En breve, en breve, en breve. Que estoy emocionado, chaval. Te digo, el sprint casi no lo uses, güey. En caso de emergencia, nada más, güey. Que digas, no mames, viene acá un pinche zombie, güey. Una madre así, güey. Simón. Ya, pues lo usas, güey. Pero de ahí en fuera no... Yo digo que no hay necesidad, güey, la neta. Uf, ya, ahorita me hago nada más el peto, el peto. El peto y los pantalones y ya voy, güey. También, güey, ¿sabes qué? En el UFC pasado, güey, teníamos la estrategia de que hacer un pico con fortuna, güey. Uy, sí, también, güey. Entonces, güey, tú picas un diamante, güey, y te da tres, güey. Puta, sí, es cierto. Y luego también, ¿quién sabe qué plugin usen acá, güey? Pero ahí te va la trampa, güey. Hay un plugin de UHC que está mal hecho, güey. Tiene un bug, güey. Que si tú picas un diamante, te sales y vuelves a entrar, te lo duplica. No, no, mames. Oye, pues quién sabe. Para mí que lo van a banear. Encontré lava, güey. Me cayó casi de frente, güey. O sea, no me quemé ni nada, güey. Pero, no sé, yo creo que ya estoy en una capa peligrosona. Sí, a ver. Escucho un chingo de lava, eh. Sal de ahí, sal de ahí, güey. Estoy en capa... ¿Qué es esto? Nueve, güey. Sí, sí, sí. Nueve, diez, once, güey. De aquí para los lados. Uy, ya tengo yo ya... A ver, me falta uno de Aeron para hacerme el... Va, aquí sobraron para ti, eh. O sea, sobró mucho Aeron para ti, güey, aquí. ¿Y esta? ¿Para qué? ¿Qué hago? ¿Armadura? Sobró... Sobraron seis, güey. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya que me la juego, eh. Ya, ¿sales, sales? Ya, ya salí, ya salí, ya salí. Va, güey. Ve, echa ojo bien, güey. Súbele un chingo el volumen, güey. Para que escuches... ¿Qué pedo, güey? Va, pues no hay nada... Aquí hay un pedazo de lana. ¿Tú lo pusiste? ¿Puedes un paso de lana? Sí, 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 yo lo pusiste. No sé, no sé para qué, güey, pero... Va, pues me resuelvo con un chingo de madera, güey. Va, deja su el micrón un poquillo más. Güey, vas a decir que estoy loco y pendejo. Pero acabo de escuchar como un cerdo de Lender, güey. ¿Un cerdo? No mames, neta. Sí, güey, escuché como ese... El ruido que hacen, güey. ¿Neta, güey? Ajá, el... ¿Por qué, güey? ¿Qué? ¡Ay, verga! ¿Qué más hace un ruido así, güey? ¿Qué otro mob, güey, hace ruido así? No sé, güey, ninguno. A ver, hay un cerdillo ahí perdido, güey. Creo que estoy bien drogadito, güey. Machín, eh. A ver, aguanta. Va, esto lo que está aquí en madera... Machín, güey. Neta, güey. ¡Ah! ¿No sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Se me hace, este... Un Nen de... Enderman, güey. Un Enderman. Oh, sí, cierto, también. Sí, 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 sí. Pero se me hace raro, güey, porque... No, según yo, están como más en la superficie. Sí, también. O sea, no... ¿En la cueva también? No, sí, sí hay, güey. Sí están en la... O sea, pero no tanto, ¿no? Ah, pues es que también puedes... Es que también por la... O sea, por la cueva que hay. Acuérdate allá abajo, güey. Sí, ese es el pedo, güey. Y estamos rodeados, eh, de cuevas naturales. Eso está bien y mal al mismo tiempo, güey. Es que si tuvimos armaduras, sí nos valía madres, güey. Ajá, güey. Bien porque, pues, ahí... O sea, el diamante sale de manera obvia, güey. No tienes como que estar minando, güey, un chingo de... Para que salga, güey, porque... O sea, ahí sale. Pero mal, güey, porque... Con tantito que salgamos... Spawne una mierda, güey. Nos chinga, nos jode, nos mata y nos viola. Guache, ya van todos bien bajos de vida, guache. Al alca le quedan tres corazones y medio, güey. Ole, adiós, alca. Jeje, alca, no me duele, güey. Igual el tumtum ya me odia. Por mi pregunta de que sí. Ah, sí, no mames. Uy, no mames, no sé si... Haya manzanitas, güey. Ah, o sea, listo, venga. Ah, aquí hay una manzana, ya. Una manzana, perfecto. Manzana, perfecto, güey. Tenemos dos, ya tenemos dos. ¿Está ahí arriba? Sí, 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 no hay nada. Está por el atardecer, güey. Perfecto, güey, me late, güey. De hecho, con la antorcha esta que pusiste, según veo, ya no estás spawneando mamadas, eh. Voy a sembrar un árbol, güey, aquí afuerita. A ver si nace algo, güey. Y de aquí hay 10 capítulos que hay una manzana. Puede ser, eh, quizás, a ver. Puede ser, quién sabe, a ver, güey. Pues sí, es cierto. Puede ser. Dale, sigue, dale, sigue. Ah, acá está la cuevilla esta donde había un chingo de hierro, güey. Simón. Ahí te voy a bajar. Y si bajo tanquito y la tapo. A ver, baja un poquillo nada más. A ver, voy a hacerlo por el método, güey. Método seguro. Es que se escucha esqueleto, güey. Es que, al cierto, con una espadilla sí lo matas de uno... O sea, si es que no te paga ni uno, sí lo matas en chinga, güey. Sí, güey. O sea, de que lo mato, lo mato. Pero de mientras sí te mete un flechazo. Y un flechazo es un corazón menos. También, eh. O sea, sí está... O sea, cada corazón, güey, es vital, güey. Porque tampoco es como que la... O sea, la manzana sí te regenera, güey. Pero no todo, güey. Un cachillo nada más. Creo que para una vida completa, ¿qué serán? ¿Como tres manzanas o dos? Unas tres, yo creo. Sí, tres. Fácil, ¿no? Güey, no mames. Hay un chingo de hierro, güey. Ya sí, que hay un chingo. Ah, güey. Güey, pero... No mames. ¿Será suerte? Yo creo que suerte, güey. Tú sí, güey. Es una señal, güey. Este fue una señal, güey. Nada más falta que nos atasquemos de hierro y al rato nos salga diamante, eh. Sí, también, güey. No, no va a echar la sal, no va a echar la sal, güey. No, mi mao, ya. Ya estás ya acá echando ya... ¡Ah, otra manzana, güey, güey, güey! ¿Neta? Sí, ya tenemos tres, ya. Hay un creeper acá, güey. Pero está en la pendeja, güey. Va, pues yo creo... Guacha, güey. Tenemos ya dos manzanillas. Tenemos ya casi dos stacks de madera, güey. ¿Sabes qué, güey? Empiezo a creer que este pedo no está en dificultad extrema, güey. ¿Por qué? Porque el creeper no me hace ni madres, güey. Ah, pues no. Es que a la distancia... Es que fíjate que yo, por ejemplo, cuando jugaba en Batlion, güey, también había creepers que no me hacían ni madres, güey. Me cae como, ¿qué pedo, güey? Pero es que para la dificultad en la que estábamos, güey, era para que a la distancia que estoy del creeper ya me hubiera venido a atacar, güey. Sí, pero es que estoy diciendo que yo igual cuando jugaba en Batlion o HC, güey, también era lo mismo, güey. ¿Sí? Sí. Este... A lo mejor de repente puede ser por la versión, güey, o quién sabe, güey. No sé, suena diabólico, güey. No sé, de mientras, güey, ya llevo 15, güey, de Iron. Otros 15, güey. Otros 15 ya a la vierga, ¿no? Sí, güey. 15 y sumando, güey. 16. Nada más que escucho un esqueletillo pedorrón, güey. Se escucha... Y para acá abajo se ve que hay una mina bien cabrona, ¿eh? Nada más que sí hay este... Tiene un creeper, güey. Esqueletos, zombies, oye, todo, güey. Pinche ejército de satanás allá abajo. Va, pues, güey, yo estoy acá... Agarrando cosillas, más o menos, a ver si hay más manzanillas. Puede ser que sí caigan, güey. Acá rifando. Hay esperanza. Pues ya te... Ya, ya, por lo menos tú no tienes a full Iron, güey. Sí, güey. Voy a subir tantito, güey, porque pinche creeper como que ya se dio cuenta de mi presencia, güey. Ahora te está observando. Sí, güey, como que de lejos y con este, güey, tiene... Pasen su canal, güey. A ver si vale la pena que lo mate. A ver, güey. Sí, también de paso agarré este carboncillo, güey. Ah, carbonio cupo, eh. Oye, igual, güey. Es mío. Oye, no, dame, comparte. Recuerda que somos team. Este... No, porque hay fuego, amigo. Oye, sí, sí. Está cabrón eso, está cabrón, güey. Porque si nos metemos una batalla de PvP de dos contra uno... No, pero... De repente lo hace como que más... Como que más acá, más hardcore, ¿no? Sí. Sí, todavía es más cabrón, güey. Va, ya casi dos stacks de... De maderita, güey. Ah, cabrón, güey. No sé qué acabo de hacer. Ah, ya, ya aparecieron mis antorches. Venga, me voy a poner a derretir todo. Te digo que saqué 17, güey. Y todavía había más, güey. Pero tengo que empezar a subir el creeper. Y como que ya me empezó a dar culicio y me... Uy, aquí está el borde. ¿Qué dices? ¿El borde de qué, güey? Aquí está el borde. El del mapa, Simón. Verga. Entonces, ¿sabes qué, güey? Estamos en la orilla y se va a ir cerrando. Nos vamos a tener que ir moviendo. Eso... Vamos nada más por el iron, güey. Por eso que dijiste, o sea, matamos al creeper. Y vamos por el iron. Y de ahí ya nos vamos, si quieres, güey. Porque aquí está, guache, y la sal, un poquillo. Voy, güey. Pero es que ¿sabes qué pasa, güey? ¿Otra manzana? ¿Qué dices? Para sacar el diamante sí nos vamos a tener que establecer, güey. Sí, ya sé. Como en un lugar como que intermedio, güey. Como fijo para estar mío. Mira, 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 ven. Tenemos cuatro manzanas ya, güey. No mames. Acá anda. Ah, verga. Ya anda full iron. Ahorita tengo mi armadura, güey. Guache, ¿a ven? ¿Dónde? Atrás, atrás, atrás. Mira, ven acá, acá, acá. Atrás. Ahí ya. Guacha. Oye, aquí está el borde, ¿sí lo vais? Ah, es neta, güey. Es que el mapa es de mil por mil, ¿verdad? No es tan grande. Sí, tiene que nos mueran. Vea, güey, que tú... O sea, tú, güey, eres un casco sobre un casco, güey. Ah, sí, es cierto. Bien pendejo, nada, acá. Un casco, güey, sobre otro casco. Doble protección, güey. Güey, pues estamos cagando manzanas, ¿eh, güey? Tenemos cuatro ya. Sí, güey, está súper chingón, güey. Porque pinches manzanas luego casi ni salen. Luego hay gente como, por ejemplo, a la que pone que no le sale ni una cagada, güey. Tres, güey. No mames, güey. Ahora lo que falta es el oro, güey. O sea, la cosa de los minerales. Punto que iron ya tenemos, güey. Ya nada más vamos por oro y por diamante, güey. Y ya. Con el diamante sacamos una obsidiana. Con la obsidiana la mesa de crafteo. Otra, güey, ¿qué dices? ¿Otra manzana? Sí, cuatro. No, güey, ya. Nombre del capítulo. Oye, a ver, cinco. No mames, ¿qué pedo con esta madre? ¿Le dio diarrea al bosque o qué pedo, güey? ¿Le dio diarrea al bosque? Está cagando manzana, güey. Está cagando manzana del bosque, güey. What the fuck. Bueno, pues ya tenemos un putero ya, güey. Y nos hace falta comidilla, eh. Ah, yo tengo ocho chuletes aquí. Sin cocinar. A ver, vamos por el iron ese que dijiste, güey. Ah, vente, vente, vente. Bájate, vas. Deja, me hago mi armadura, ¿no? Sí, sí, sí. Para que se... Igual faltan tres minutos. Yo creo que igual ya te vas a mover. Ya, güey, se va a acabar el capítulo, lo más seguro. Que se quede en tensión, güey. Ajá, que se quede en tensión, güey. Ahorita vamos a bajar en el próximo capítulo. Así que tranquilillos, eh. ¿Qué más que nuestro ser, güey, logre entrar a la cueva y salir con vida? ¡Discúralo en el próximo! Capítulo de UHC México. Y el mariachi loco, eh, fondo, güey. Acá no. No mames, no mames. Va a poder, güey. Cuando le dite, güey, va a poderle así, no sé, güey. El mariachi loco, güey. Adelita, güey. Adelita. Paquita. Paquita, güey. Venga, eh... ¿Escuches? Slimes, 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 slimes. ¿Dónde, güey? Otra man... ¿Voy, chila, ven? Te vas a cagar con esto que vas acá arriba, güey. Subiendo. Mira, mira, flipa, flipa. ¡Eh! ¡Ostras, Julián! ¿Qué pido, güey? Tenemos ocho, güey, no chica. ¿Cómo se llama ese hack, mayo? Oye, no sé. Creo que es el fraps. Pásalo, no porfa. Es el fraps, güey. Virgen, güey. El fraps de la buena suerte, güey. ¡Tú patanas, güey! Nada más falta cagarnos de oro, güey. Ya, güey. Esta es la parte donde puedes el X-Ray, güey. ¡Y lo malo, güey, sí! Ah, venga, a ver. Vamos allá, pues. Ya está bien armado, ¿no? Vamos allá a la cueva. Vamos por el Iron. Subimos y ya nos trasladamos a otro lugar, güey. Tenemos dos minutos, mayo. ¿Dos minutos? Va, pues mira. Yo creo... Y salir. Va, pues, en nombre del padre, güey. No, yo creo... Yo creo que a lo mejor para otro capítulo, ¿no, güey? O no sé, güey. Ah, pues a la verga. Vamos, pues. Ya, a la verga. No, no. Venga, pues. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están? Aquí. A la verga. Pero con precaución, güey, ¿no? Ya te vas a aventar, güey. A ver. Sí, acá una especie de caminillo, güey. Tengo acá una antorcha, güey. Si quieres la... ¡Eh! Creeper cristal. Mayo, mayo, mayo. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, se cayó, se cayó! ¡A la verga, güey! ¡No mames! ¡Qué pido! Yo se mata a Kiri, pero yo se mata a Kiri, pues, güey. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. No lo mates, ¿eh, cabrón? Hay dos, hay dos. ¿Dónde no lo mates, mayones? ¡Eh! Abajo de... Ah, está justo abajo de ti, ¿eh? ¿Dónde no lo mates, pinche mayones? Esas locas. Aguanta. Rífate, a ver. Venga, venga. Voy, voy, voy bajando igual, ¿eh? Prepara, güey. Empuña la espada. Explota, explota, pendejo, explota ahí. Explota, pendejo. A ver. Ahí se mueve, se mueve, se mueve. Perfecto. Ahí, ahí, creepers, todo. ¿Por qué? Pero son todos, ¿no? Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Eh, no, me da miedo, güey. Míralo, 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 míralo. Grábalo. ¡A huevo! Venga, venga, güey. Güey, nada, es que acá se escuchan un chingo de monstruos. Acá había otro creeper, eh, cuidado, güey. Yo aquí voy a coger este carbón. Venga, güey. Voy, yo voy haciendo camino, güey, para bajar así chingón, güey, seguro. Va, pues. Ya me vamos a acabar este capítulo. ¡Venga, venga, venga, venga! O sea, es igual, güey, pinche capítulo se va a caer en tensión, güey. ¡Titulazo, güey! ¡Titulazo y en tensión! ¡Venga, venga, acá hay otro creeper, güey! ¡Acá hay otro creeper, acá hay otro creeper. No mames, no mames, no mames. Ya, güey, lo encerré, güey. Perfecto. Y unas arañas, eh. O como una araña también, güey. ¿Para? Para la caña. Ah, sí. Ya, güey, encerré. Ahí había otro creeper, güey. El pedo, güey, es que nuestra mina sí está bien novia, güey. ¡Ay, guacha de la capulita! ¡Ya le subió la mina! ¿Qué dices? No, güey, entonces no están tan pedidos. Se habían puesto manzana o algo así. Habían encontrado oro, güey. De volar. Manzana, huevo, güey. ¿Por qué no hay de otra? Se fueron a lo YOLO. Ya dijeron, no, si nos volvimos ya, ni pedo, güey. Con el capón, güey. Y el Alan, mira el Alan, güey, también. No mames. También el Akin va abajo de vida. Ahí está, ya se acabó. Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí este episodio. Lo vamos a dejar en tensión. Y pues, ¿qué dices tú, Mau? Tú, despide. Este, yo digo, güey, que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y like, comentarios, agradece, culeros. Así que, ¡arrea, México chingado! ¡Puta madre! ¡Gracias por ver el video!